Una selección como la nuestra, con un apoyo en su afición tan grande, me sorprendo cada vez que en cualquier rincón del mundo donde la selección Colombia se presente, los estadios se abarrotan. Inclusive creo que han superado la presencia de aficionados brasileños, aún estando en su casa, en algunos escenarios, los aficionados colombianos que, bueno, más allá de las razones por las cuales vayan, el doctor Barreto anunció algunas, algunos oyentes anunciaron otras. Ahora, definitivamente lo que no se puede desconocer es la gran pasión que genera la selección nacional en el corazón de los aficionados al fútbol en Colombia. La verdad, eso es una situación apasionante, es una situación que se sale de todo parámetro y, bueno, orgullosísimos. Esta vez, pues, que cuando nos representan jugadores del nivel que nos están representando con la seriedad, con la coherencia, con que están jugando, un cuerpo técnico serio. La verdad, no es para menos, sino sentirse contento, sentirse orgulloso de esta selección. Hoy me encuentro en compañía de Wilber Dao. ¿Cómo estás, Wilber? Buenas tardes. Don William, muy buenas tardes a usted, a todos los oyentes del Sistema Cardenal 1010 AM y, cómo no, a nuestros oyentes también de todos juegan en las señales radiales y, cómo no, en las señales internacionales y las plataformas digitales donde también nos escuchan bastante, don William. También está con nosotros Carlitos García, el periodista del Sistema Cardenal, que ya debe estar poniéndose a tono para entrar a charlar con nosotros en esta tertulia despertina de la radio barranquillera. El conductor natural de este programa, el doctor Edgardo Barreto, definitivamente ya ha trascendido a las esferas de la comunicación y creo que está cambiando las cámaras por el micrófono. Creo que hoy tiene una invitación en un programa de televisión y ya la verdad el hombre ya está en otro nivel. Sí, ya yo creo que definitivamente dentro de poco tiempo estará definitivamente frente a una cámara y no frente a un micrófono porque, bueno, ese es su ADN, ese es su pasión. Su forma de ser. Y entonces, bueno, creo que en adelante el doctor Barreto será un hombre de televisión. Ojalá que, bueno. El próximo Pacheco. Bueno, buen viento y buena mar, doctor Barreto, en sus nuevas aventuras frente a las cámaras de televisión. Estamos esperando comunicación con nuestro enviado especial al país de Brasil, nuestro panelista permanente de cabecera, el profesor Javier Castel, que seguramente en costados distantes estará entrando desde, creo que está en Sao Paulo en este momento. Sao Paulo, sí. En Sao Paulo. En Sao Paulo. En Colombia ayer. Sí, exactamente. O en Salvador de Bahía. No sé exactamente dónde se encuentra Javier. Para que nos dé, bueno, de viva voz, las impresiones que ha tenido respecto al partido que jugó Colombia ayer en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Imponente estadio, ¿no? Imponente estadio y en una zona realmente bastante hermosa, bastante residencial. Creo que es una de las zonas más representativas de lo que tiene que ver con la arquitectura y la belleza de Brasil. También contamos esta tarde con nuestro panelista internacional, doctor Luis Portuano. Ya usted está a tono con la emisora. Buenas tardes. Buenas tardes, William. Estoy trabajando ante todo el sonido. ¿Cómo me escucho? Te escucho nueve puntos sobre diez. Perfecto, casi. Maravilloso, maravilloso. ¿Y ya el doctor Barreto llegó? No, el doctor Barreto tiene una experiencia cinematográfica en la tarde de hoy. Me dijo que lo excusara con los oyentes porque él está pasando del micrófono a la cámara. Entonces está en ese proceso de transición. Sí, sí, sí. Que él iba a mojar cámara hoy. Sí, el hombre está en esa transición del micrófono a la cámara. Y bueno, cada cual tiene sus propias pasiones, ¿no? Y creo que no nos queda sino apoyarlo. Que yo lo amparo y lo favorezca, mi querido amigo. ¿Quiénes nos acompañan hoy en la mesa? Hombre, solamente cuento aquí con el doctor Wilber Dow, el doctor Javier Castel. Estoy esperando ese reporte desde Brasil. A ver si nos tiene, bueno, información fresca en directo desde el país de la samba. Desde el país de la samba. Pero Lucho, ya que entras, antes de entrar ahí al tema deportivo, que seguramente es el que nos va a ocupar en la tarde de hoy, ha acabado la primera legislatura del periodo del presidente Duque. Y la verdad ha causado un gran revuelo el hundimiento del proyecto anticorrupción. Ha ocupado toda la información periodística y radial en el día de hoy. Y no quisiera, antes de entrar en lo deportivo, dejar pasar la oportunidad de interactuar un poquito respecto a este tema. Sin duda, yo realmente, mi análisis es muy corto. ¿Qué pretendíamos nosotros? ¿Qué esperábamos nosotros? Que ellos se pusieran ellos mismos chichos en la garganta. No podemos pecar de ser tan, tan, tan ingenuos. Ellos no lo iban a hacer, ni lo van a hacer. Ahí está el mismo partido de gobierno, participó en ese hundimiento. Tanta belleza que hablaron en su campaña, etcétera, etcétera. Es la misma historia que seguirá por siempre. Entonces, seguiremos votando por el que nos engaña, por el que se burla de nosotros y por el que hace lo que le dé la gana con los destinos del país. Menos ayudarnos a salir de la pobreza y la llevadeza. Bueno, yo, estamos completamente de acuerdo, pero yo quiero seguir siendo cándido, ¿sabes? Porque es que ahí hay dos razones. O ser cándido y esperanzador, o agarrar el camino de la violencia. Entonces, frente a los dos caminos, prefiero seguir siendo cándido. Pero a mí lo que más me preocupa y me da tristeza de esto, doctor Portuano, es que luego de una manifestación del constituyente primario, donde 11 millones y pico de personas, cosa que me parece absurda, 11 millones y pico de personas no pudieron por sí solo, por su manifestación ciudadana, lograr el cambio respecto a la corrupción. Y el presidente de la República es presidente hoy, ocupando la primera magistratura, con solamente 10 millones de votos. Mira qué incongruencia hay al respecto. Entonces, lo que a mí me preocupa realmente es que cuando se estaba hablando del proyecto anticorrupción, donde 11 millones y pico de personas lo votaron a favor, el mismo presidente Duque y todo el partido de gobierno, y casi todos los partidos de gobierno, no escuché realmente voces dissonantes respecto a apoyar este proyecto. Yo lo que imaginaba era que desde la misma dirección gubernamental, desde el propio gobierno, desde el propio presidente Duque y desde el liderazgo del presidente Uribe, oye, una mejor oportunidad para dar una muestra de buena voluntad ante el país, una muestra de efectivamente que quieren cambiar las cosas y actuar con transparencia frente a sus propios congresistas. Esta es una magnífica oportunidad de eso. Oye, y entiendo hoy, luego del hundimiento, de que no les preocupa en lo más mínimo, ni le da vergüenza en un momento determinado que esto pase. Sí, quedamos como haciendo alusión al comentario que usted dice, poniendo a los ratones a cuidar la que será, ¿no? Exactamente, William. Entonces, ¿qué podemos hacer si la farsa es la misma en los últimos 100 años de la historia de Colombia? Más de 100 años. Aquí no ha cambiado nada. Aquí la palabra democracia es un juego, es solo una palabra que utilizan para el efecto de conexión de votos y más nada. Aquí seguimos siendo, primero, mientras tengamos ignorantes, más fiestas van a hacer con nosotros. No promueve la educación. El que sale a protestar porque hay una educación de calidad pública, lo tildan de terroristas. ¿Y lo tildan de terroristas quiénes? Los que nos interesan conservarnos brutos y estúpidos, como hoy en día estamos. Los que más nos emocionan un palón, porque ayer, mientras Colombia ganaba dramáticamente 1 a 0, se hundía esta reforma en lo más elemental. Decirle a estos tipos que al que estuvieran haciendo sinvergüenzura en la política, lo metieran preso. No que se va para la casa, vete de cable, muerto de la risa, con una señora que le da masaje, le saca las uñas y metiendo cipote almuerzo, y cipote cena, y cipote desayuno. Pero así somos. Somos brutos, somos ignorantes, y como tal, tenemos la suerte que tenemos. Pero no somos brutos por gustos, no somos ignorantes por gustos. Así nos quieren ellos. Y así, por lo visto, nos van a tener por mucho tiempo más. Oiga, doctor Portuano, qué pena, don William aquí queriendo intervenir. Básicamente, sorprende la cantidad de impendimentos que hubo, porque no es solamente la cantidad, sino de que hubo de todos los bandos. Aquí, por ejemplo, hoy publicaban la lista de los más de 53 senadores que se declararon impedidos para votar esta ley de anticorrupción. Si me permite leer algunos nombres. Qué barbaridad. Sí, vea, para que usted se dé cuenta, doctor Portuano, vea, aquí están los nombres, Temístocles Ortega, Álvaro Uribe Vélez, María del Rosario Ollar, de la Guerra, John Moisés Besaile, Gustavo Petro, Luis Eduardo Díaz Granados, Antonio Sanguino Páez, Eduardo Pulgar, Edgar Díaz Contreras, Ana María Castañeda, Antonio Char, Richard Aguilar, Sammy Merek, Nicolás Pérez, aquí Noora García. Esos son algunos. Todos los nuestros. Vea, estos son solamente los aprobados. Los negados también son bastantes. Gente que se declaró impedida de todos los bandos. Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal, José Serpa, Pablo Catatumbo, Fabio Amín. Es decir, todos estuvieron en la misma mesa para confabular eso, para confabular en contra de esta anticorrupción que permitía mostrar de alguna u otra forma más limpieza en este Congreso. Pero fíjate una cosa, Wilmer, más allá de toda esta cantidad de circunstancias que han pasado y que tristemente han hundido el proyecto, a mí sí me parece que el presidente Duque tuvo la gran oportunidad, una oportunidad maravillosa frente al país, de cara al país, para liderar, liderar, pero desde su entorno particular, desde su resorte particular, liderar este proyecto. Porque mira, si así como han liderado lo que tiene que ver, por ejemplo, con las objeciones de la JEP, lo que tiene que ver con que han torpellado de pronto la moción de orden contra el ministro de Hacienda, cómo han defendido la reforma de emergencia económica, con esa demencia como han, respecto al caso de Santrich, que han buscado alternativas por todos lados para que esto sea extraditado. O sea, yo observo una fuerza realmente grande respecto a liderar este tipo de proyectos y este tipo de cosas que van encaminados a sus intereses. Pero esto, que compete al interés general, al interés de la nación, porque eso daba un colchón, una herramienta, un tapete para que los congresistas empezaran a administrar de una manera distinta y a legislar de una manera distinta y tuviesen ahí un control, eso no les importó. O sea, ¿por qué el presidente no tuvo, oye, de cara al país luego del auspicio de once millones y pico de personas? Oye, tenías una oportunidad maravillosa, fantástica, para demostrar el país. Yo quiero que efectivamente las cosas cambien. Pero no, la verdad no les importó. Entonces, la verdad frente a eso, sí, es un panorama realmente sombrío, desesperanzador, definitivamente. Tristemente es así, pero bueno. Oye, definitivamente también tenemos, ojalá que esto sirva para que nosotros como ciudadanos castiguemos en las urnas, que es donde se debe de castigar realmente a estos personajes, que lo único que contribuyen es a seguir alimentando el mismo sistema, la misma mediocridad con la que se ha manejado la política colombiana desde su creación, desde su creación, desde los inicios de la patria boba y todas estas situaciones que se han dado como país y que nos dejan como un pueblo completamente, puede sonar fuerte, un poco ignorante, ignorante y desentendido de la verdadera realidad política del país y de los casi que harakiris que nos estamos haciendo. No sé qué opina el doctor Portuano si es que nos sigue escuchando. No, no, claro, es que tú estás diciendo una reflexión que es muy valiosa. Estas son las cosas que la gente debe tener en cuenta antes de irse a tomar el trabajo de ir a votar. ¿Votar para qué? Si seguimos votando por exactamente lo mismo con las mismas mentiras. Este pueblo tiene que reaccionar, hermano. No le den su voto, por lo menos debemos de legitimar el comportamiento de esos tipos no dándole nuestro voto porque es absurdo seguir votando por los mismos con las mismas carreta y siguiendo robando y siguiendo pagando cuando los denuncian y los cogen pagando sus penas en la casa muerto de la risa. Ya hay gente que reaccione, hermano, esto por donde va, va mal. Seguimos en la enorme desigualdad en la que vive el país. Seguimos exactamente no igual, seguimos peor que hace 20 años. Bueno, no quería dejar pasar estos minutos realmente porque no deja uno de indignarse respecto a este tipo de cosas que suceden cada día y nos someten a una vida realmente inequitativa. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más agradables porque de todas maneras esto termina uno estresándolo, termina convirtiéndose en un detonante negativo para la salud. Aunque uno no quiera, este tipo de cosas lo afectan al margen de toda la cantidad de noticias que salen diariamente respecto a lo que tiene que ver con el maltrato infantil, la violación de niños, la violencia intramatiliar, la muerte de líderes sociales. O sea, es una andanada permanente de noticias negativas que por mucho que usted quiera abstraerse, termina afectándose. Entre otras, las leyes también se hunden porque es que se hunden las leyes más insólitas. Cuando se busca cadena perpetua para los violadores de niños, eso tampoco le paran bolas, o sea, tampoco pasa. Y las cosas que creo yo que son del interés general de la gente, y de la gente verdaderamente quiere, no les importa. No nos interpretan, desafortunadamente. El Congreso no nos representa, desafortunadamente. Entonces, pero bueno. O de alguna manera sí nos representa, representa el desinterés que nosotros generamos. Bueno, sí, podemos también calificarlo de esa manera. De todas maneras, bueno, en medio de esta circunstancia, el triunfo de Colombia soslaya este tipo de situaciones del orden nacional. Y bueno, me voy a tomar un par de minuticos para hacer una reflexión sobre lo que yo considero del partido para que entre el doctor Portuano y ojalá que entre Javier y los demás penalistas, el doctor Barreto, no sé si va a tener la oportunidad de entrar vía telefónica si su compromiso cinematográfico se lo permite. A mí, particularmente, yo la reflexión que me hice respecto al partido fue la siguiente. Yo creo que Colombia entró a jugar frente a... frente a... Catar, Catar, Catar. Entró a jugar frente a Catar sabiéndose superior a ese equipo. Y cuando un equipo se sabe superior al otro, es posible que no tome los recaudos necesarios para llegar a conseguir el objetivo. Y en ese orden me da la impresión de que Colombia llegó ansioso a tratar de liquidar el partido muy rápidamente y se privó de jugadas de elaboración que con paciencia de pronto le hubieran dado mayor resultado. Entonces, seguramente un equipo que viene a ganarle a un histórico como Argentina y luego de una sequía larguísima, luego para enfrentar a un equipo discreto, seguramente con el triunfo anterior esto le generó la seguridad necesaria que de pronto se volvió contraproducente y entró a mirar a Catar como un equipo al que se le podía ganar muy rápidamente y en razón de esa circunstancia vino y obvió algunas elaboraciones y algunos pasos que hay que llegar antes de intentar vulnerar la valla rival. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que ahí Colombia falló. Afortunadamente Catar que es un equipo que no tuvo las herramientas ofensivas para intentar hacer algo en contra nuestra y definitivamente nosotros desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la posesión de la pelota y el dominio territorial tuvimos el control todo el tiempo y hasta la agonía del partido luego de una jugada excepcional de James que efectivamente sacó una paloma de la galera y una definición exquisita del mejor ariete con que cuenta Colombia en mi opinión pudimos resolver pero yo creo que si Colombia entiende el juego de una manera mucho más respetuosa de una manera más concentrada y se toma el tiempo necesario y las pausas necesarias de pronto no hubiera sufrido tales afugias antes de continuar tenemos un oyente en la línea buenas tardes con quien hablamos Herrera hola para el señor portuano él estaba hablando ahorita de su tema era de los políticos que siempre lo mismo con los mismos y donde me dejan a los ahijados de los padrinos por ejemplo mira Polonia cuántos años no tiene a Polonia en la Secretaría de Movilidad quién la ha cambiado nadie o sea tenemos que aguantarnos siempre los mismos funcionarios porque los padrinos no los ponen nuevamente ahí no es justo me regala su nombre por favor aló ah bueno bueno lo que dice la oyente es muy cierto claro y entre este proyecto anticorrupción existía la no reelección luego del tercer periodo que también se hundió por decirte algo porque efectivamente es muy frecuente encontrar en nuestro Congreso que se atornillan de tal manera que bueno mire el mayor ejemplo es el senador Gerley que duró cualquier cantidad de tiempo más de 40 años y lo que dice la oyente es muy cierto hay funcionarios públicos que tienen escriturado su cargo por sécula seculoren adelante doctor Portuano aló se le cayó la llamada al doctor pero con respecto a eso William que con respecto al partido de Colombia Qatar hombre yo quiero acotar una frase que decía el famoso filósofo Yangya Rosso la paciencia se amarga pero sus frutos son dulces yo creo que Colombia fue paciente todo el tiempo un Qatar que de verdad a opinión personal yo esperaba que jugara un poco más fue un cambio del cielo a la tierra con la presentación que mostró ante Paraguay se le vio un fútbol más fluido ante el cuadro guaraní ante Colombia creo que además de que Colombia se sentía superior creo que los cataríes se sintieron mucho menores y se cerraron completamente a esperar a Colombia la única alternativa o sea el partido quedó planteado de que lo único que le interesaba el único objetivo que pretendía catar era la no vulneración de su marco pero fíjate tú tenemos un tanto de visión distinta al respecto porque a pesar del dominio territorial y a pesar de la posesión de la pelota ahora yo hablo de la concentración de Colombia desde el punto de vista defensivo fue impecable Colombia nunca tuvo ninguna fuga defensiva pero desde el punto de vista ofensiva creo es una opinión muy particular que si hubiesen tenido un poco más de paciencia de pausa y de elaboración seguramente claro quedé esperando me a Cardona fíjese que me quedé esperando Cardona era un posible cambio para esto adelante doctor Portuano si Javier perdón William es que sucede lo siguiente yo creo que nosotros también debemos mirar con la con la prisma correcta el equipo que estábamos enfrentando como dijo el propio técnico este no es un equipo fácil es un equipo que tiene trabajo que tiene conocimiento que incluso tiene manejo de balón en el caso de ayer hizo un plan para defenderse que nos tomó más de 80 minutos romper la valla y la verdad es que también hay que tener en cuenta que no tuvimos una efectividad que se escapa del planteamiento táctico es una capacidad de resolver los jugadores en el momento que tuvieron las jugadas de gol tuviste la cantidad de cabezazos frontales que tuvimos totalmente infructuoso también yo pienso que se botó muchos goles eso ya no es culpa del técnico y estamos hablando de un técnico que ha jugado 10 veces con el partido de ayer 11 veces que ha enfrentado a Qatar lo conocía perfectamente tuvimos el balón todo el tiempo dominamos el partido y creamos alguna jugada de gol que sencillamente no metíamos hasta que afortunadamente apareció la brillantez en ese plase de tres dedos de James que define esa pata extraordinariamente con un cabezazo yo pienso que no importa el momento en que se dio el triunfo ayer le ganamos a un equipo que yo particularmente lo veo difícil si tú escuchas los comentaristas argentinos hoy ellos lo que están diciendo es no es cualquier vaca no es cualquier lagaña emícola que vamos a enfrentar en el próximo partido los argentinos están preocupados porque ellos no ven como Argentina pueda desarmar el planteamiento defensivo de Qatar porque Qatar va a salir a Argentina va a jugar a no perder con ellos eso tengámoslo claro bueno tenemos al doctor Barreto en línea buenas tardes doctor Barreto hola que tal William como tengo el sonido 8 puntos sobre 10 doctor Barreto bueno bastante bien para como estamos últimamente bueno ante todo saludar a la gente que nos está escuchando en presentarles excusas porque no estoy en el programa estoy atendiendo una invitación de un amigo periodista que me invitó a su programa y para mí cada vez que un periodista me invita no deja de ser un motivo de orgullo porque sienten que algo tengo que decir la verdad no sé qué es lo que voy a decir pero bueno por lo menos cumplo con mi palabra y me estoy y ahí estaré acompañando así bueno William mira lo que tengo que decir yo en relación al partido de Colombia veía el partido ayer y se me venía en la cabeza lo que siempre hemos hablado en relación al Junior cuando los técnicos dicen no es que los equipos aquí vienen a encerrarse bueno si los técnicos tienen tan claro que los equipos vienen a encerrarse la mejor manera es atacarlos por fuera por dentro de tiro de larga distancia y por eso sentía que ayer nos sobraba si es tanto como lo dice el técnico que conoce al equipo de Qatar yo creo que sobraba un volante de primera línea y ponte que vos que lo tuviste en el primer tiempo pero en el segundo tiempo ahorita alguien hablaba de que todos nos quedamos esperando a Cardona entonces ¿por qué los técnicos se quejan tanto de los equipos que vienen a defenderse? ¿qué hay que hacer con un equipo que viene a defenderse? meterle un gol enseguida entonces salgan y quemen las naves de una vez y no esperen que falten 15 minutos para atacarlos con todos no obstante que Colombia si llegó un montón de veces y todo lo que quiera pero sacándolo del partido ayer la reflexión la hago en relación a los técnicos por ejemplo en el junio lo hemos escuchado 10 veces no que los equipos aquí vienen a replegarse atrás y bueno ya recuerda la manera de combatir eso atacándolo por todos los frentes entonces ¿por qué los equipos no lo hacen? ¿por qué cuando vamos a jugar contra un equipo así seguimos manteniendo la figura de los volantes de primera línea ¿por qué? por no romper el esquema por ser inteligentemente táctico yo creo que mucha de la culpa de que estos partidos se ven más allá de que el técnico que propone defenderse también es porque los técnicos que tienen la posibilidad de atacar no se la juegan con todo bueno doctor Barreto yo estoy de acuerdo en parte con usted porque pero también hay que decir algo es un hecho inocultable que un equipo que venga a jugar 1-10 o sea es mucho más difícil de vulnerar su sistema que es un equipo que proponga que juegue ¿no? entonces en ese momento no termino entonces ¿qué pasa? que eso es verdad o sea eso es un hecho inocultable lo que pasa que los equipos que aspiran a grandes cosas los equipos que efectivamente aspiran a ser protagonistas y a ser ganadores de torneos necesariamente no se pueden escudar en eso tienen que encontrar las fórmulas para desequilibrar eso yo decía al comienzo del programa que más allá de que efectivamente el sistema de Qatar fue un cerrojo en el cual el único objetivo que ellos tenían era que no le vulneraran su valla pienso que al contrario de lo que piensa mucha gente a Colombia les faltó un poco de paciencia en lo que tiene que ver con la elaboración de juego en el frente de ataque de Qatar porque más allá de que dominaba territorialmente y que tenía posición de pelota las jugadas al final las previas al gol estaban barnizadas de una especie de ansiedad y entonces la lectura no era correcta porque yo creo que en el afán de terminar rápido con el partido de montarse arriba en el marcador hacer uno o dos goles no eran idóneos no eran buenos jugadores pero al contrario al contrario yo creo que Colombia fue demasiado pasiva en la primera fase porque esa desesperación lo que tú llamas sí, desesperación ansiedad no lo mostramos de entrada es más y el mensaje tiene que llegar desde el banco técnico ya ves si yo veo que estos males se me van a encerrar saco uno de los jugadores delante en primera vía y meto un tipo que tiene larga distancia que es una manera de romper estos cercos yo no me estoy refiriendo en particular a lo de ayer sino en general que lo que tú ves que los equipos se volcan totalmente sobre el equipo contrario de una manera ya así desesperada y ansiosa faltando 15 minutos y porque no salimos a buscar el gol de una vez y eso hacemos paciencia ¿para qué sirve? porque Colombia al principio estaba como ahí en primera suave el mismo James que estaba tirado por la derecha lo veía como un poquito oído el partido hasta que por fin apareció porque es un gran jugador yo solo lo voy a poner en tela de juicio y gracias a una jugada de él llegó el gol entonces mi pregunta es ¿por qué los técnicos esperan tanto? bueno son percepciones de lo que tiene lo que pasa que también el fútbol en una eliminatoria en una competencia como esta doctor Barreto también tiene otros componentes Colombia tenía tres puntos inclusive de pronto pensó que en un momento determinado un punto también era importante pero tú no me digas esto William que teniendo 90 minutos por delante y uno muerto como lo de Qatar no vamos a salir a ganarle eso me dejó a mi duda sobre lo que viene más adelante cuando el sol que hay dos porque yo estaba muy entusiasmado pero si nos podemos analizar algo de razón tengo yo y si ya ves que vamos a esperar un equipo que te está diciendo que no te va a atacar bajo ninguna circunstancia no por eso de todas maneras ellos tienen algunos protocolos tienen unos criterios especiales y seguramente estaban confiados en que el sistema que en cualquier momento iba a llegar el gol yo creo que en el fondo ellos además porque es que Colombia tenía un dominio absoluto sobre Qatar al final le salió la jugada pero aparte de eso por ejemplo hay imponderables como la jugada que se comió Dubán Zapata al final del partido o la de James el cabezazo prácticamente se comió luego del paso de Lucho se comió un gol completamente hecho aparte del James lo cabeció bien Mina lo cabeció bien entonces yo creo que en medio de estas circunstancias el técnico considera que era cuestión de tiempo de que si no tuvimos todas consigo lo que tiene que ver con la ineficacia lo que sucedió en el partido anterior él estaba confiado que ese planteamiento que tenía y la calidad de sus jugadores en cualquier momento se le iba a dar la situación y iba a desequilibrar el partido también hay que analizar y ponerse en los pies de él respecto a eso de pronto nosotros acá con el criterio aficionado queremos siempre que el equipo vaya para arriba y que vaya para adelante y que haga y que avasalle que parecía en algún momento Willen y con las buenas tardes para el doctor Barreto que nos está escuchando en este momento parecía que este equipo colombiano necesitaba pausa llegaba un momento en que uno decía que por qué no metían a Cardona porque sentía uno que con tanta gente en el área lo único que hacía era entorpecerse la jugada no solamente la defensa catarí sino también la jugada ofensiva del equipo colombiano por tener tanta gente y con un lomo fuerte a la hora de combatir no sé qué opina usted doctor Barreto Edgardo tengo Javier acá en línea directamente desde Brasil algunos inconvenientes técnicos tengo acá pero voy a intentar de que se escuche por aquí vía micrófono Javier buenas tardes cómo estás de dónde nos de dónde dónde te encuentras en este momento hola William cordial saludo para todos cómo me escuchan te escucho 7 sobre 10 pero dale dale bueno estoy justamente estoy en el estudio del grupo Van de Irantes el grupo de comunicaciones los más importantes que hay en este país aquí la empresa Caracol y Blue Radio han hecho un convenio para hacer algunos partidos algunos programas desde acá así que bueno atento a me imagino a todo lo que ha sucedido en estos días en la Copa América especialmente en el partido de ayer William no sé si si quiera plantear algunos interrogantes o vamos conversando bueno Javier no si despachese usted directamente desde la tierra donde se está celebrando el torneo para que vean sus impresiones sobre todo del partido de ayer porque ya del partido de Argentina usted sabe que aquí hay 200 programas cada programa tiene 5 participantes y son 24 horas en directo hablando de los mismos 90 minutos o sea que ya no tiene sentido pero como está fresco el partido de ayer sería muy valioso escuchar tu opinión respecto a lo que observaste ayer en el estadio Morumbí de la ciudad de Sao Paulo bueno en primer lugar veo una selección colombia William y no de anoche sino ya contra el partido contra Argentina ya en los par de partidos amistosos previos a venir acá a Brasil con una idea digamos nueva para lo que tradicionalmente desarrolló una selección colombia este equipo está dirigido por un equipo europeo que ha llegado con la intención de reforzar la selección conceptos que ya tienen muchos de estos jugadores por estar jugando hace muchos años en Europa ¿y a qué me refiero? uno la intensidad con la que están intentando jugar y por momentos y largos momentos de los partidos lo logran es decir hay otro ritmo otro voltaje hay otra continuidad en ese esfuerzo con y sin balón el concepto de presión tras la pérdida lo están intentando implementar lo lograron muchísimo anoche buena parte del partido contra argentina y no no disminuir ese ritmo y con el balón también la obligación de participar en el juego de posesión pero ya después me voy a referir al tema de la posesión que no es tan tan parecida a las otras selecciones colombianas después hay un concepto de jugar contra el delantero no importa las características no importa si se parecen mucho o poquito la intención es de jugar contra el delantero ayer en el segundo tiempo gran parte del segundo tiempo traje el ingreso de Falcao jugaron dos patas Falcao y Roger Martínez tres jugadores que en cualquier otro equipo ellos son los del centro delantero únicamente entonces hay un concepto de tener muchos jugadores cerca de la tía no importa que sean muy parecidos no importa que sean básicamente jugadores de potencia de definición de profundos y que de pronto ninguno de los tres tenga algunas características de desbordador por afuera de desbordador o de tirarse un metro o tres tipo teófilo para poner un ejemplo muy nuestro también pretende el técnico que los marcadores de punta no importa que no sean marcadores de punta natural ni Medina ni Tecillo especialmente Tecillo porque Medina lo ha realizado poco más de tiempo en México pero no tienen esa condición natural de los marcadores de punta que salen que son capaces de ganar el desborde de ganar el fondo a través de un desborde de enviar un par de centros positivos de asociarse con el extremo y tirar una pareja no es Sonchón Torrera Wilson Pérez Suñi Javier Javier ya que tocas ese tema ya que tocas ese tema antes que entre el doctor Barrete y el doctor Portuano con algunas interrogantes a mí me lució que frente a un equipo inofensivo como Qatar en el día de ayer se perdía un cambio en cuanto al cambio de Medina al menos que no es que una lesión frente a Arias porque más allá de las características individuales de cada cual yo creo que en un partido como este dado el nivel del partido o sea era un tanto aceptable que si hubiese alguna circunstancia que uno u otro mejorara no era determinante para cambiarlo y el contrario se perdió un cambio no sé qué piensas al respecto Es posible que haya buscado precisamente elevarle un poquito porque a mí me pareció que Colombia en el primer tiempo tuvo el control del partido en todo el trámite en todos los 90 minutos pero especialmente en el primer tiempo me gustó más me gustó la circulación de la pelota la hizo con más criterio con más técnica menos atropellado que en el segundo pero siempre le quedó faltando sobre los costados de la cancha algún desborde más inteligente es decir elevarle un poquito más la calidad a la última jugada por el costado porque por adentro por el centro lograron hacer buenos pases lo que pasa es que bueno casi nunca terminó bien la jugada le faltó el desborde con cuadrado un desborde con Medina entonces me parece que posiblemente buscó de hecho en el segundo tiempo que el cuadrado en el primer tiempo es interior esa es otra posición novedosa para el equipo que el cuadrado juega por adentro no por afuera pero en el segundo tiempo inició como puntero derecho y de pronto lo quiso asociar con áreas que tienen más facilidad en la salida que Medina para ver si contribuían a desvertebrar desarticular esa férrea defensa que tuvo el equipo de Qatar pero desde tu criterio a ti te parecía tan determinante ese cambio no determinante no pero pero era útil pero era útil aunque la verdad William yo pensé de entrada en días viendo como estaba el partido pensé en días de entrada para abrir la cancha por izquierda y si ya va a jugar con Roger Martínez a Roger Martínez lo hago jugar bien por adentro con Zapata y por afuera parado es decir yo pensé que iba a hacer ante un equipo que dio a ver absolutamente nada de aquí y cosas que también el Javier no te muevas porque se nos va la comunicación no te muevas no te muevas donde estabas entrando ahorita ok aquí aquí estoy bien sigue sigue ok entonces a mí la verdad me defraudó Qatar no porque haya planteado un partido desde cierto cierta postura conservadora un respetuoso de Colombia etcétera etcétera pero el cambio modificó totalmente el estilo es decir aquel equipo elaborador del juego con buenas paredes que vimos contra Paraguay bastante agradable y hacíamos que fue criado ahí pues de toque de asociación de contra bueno nada de eso vimos ayer totalmente a la defensiva y me defraudó bueno entonces yo pensé que Colombia podía entrar a recurrir para abrir la doctor Portuano estás ahí en línea quieres hacer algún interrogante del enviado de todos juegan hacia Brasil claro yo quiero preguntarle a Javier y si acaso Javier no me escucha para que tú le traslades la pregunta realmente la situación de Tecillo es porque no hay alguien que pueda hacer mejor ese trabajo o porque realmente este técnico ha encontrado en Tecillo una capacidad y una función específica que él está desarrollando bien cuál es el análisis del profesor Javier respecto a la presencia de Tecillo ya en dos partidos como titular marcando la punta Javier pregunta acá el doctor Portuano que si tú consideras que la presencia de Tecillo en la titular de la selección obedece a que es la mejor alternativa que tiene Colombia en este momento dado el nivel de los otros laterales o obedece a una circunstancia a una situación circunstancial y que efectivamente está ahí eminentemente por necesidad cuál es la opinión según tu criterio pregunta el doctor Portuano saludos desde acá de San Pablo al doctor Portuano no hay embarcador colombiano ubícate mejor Javier ubícate mejor para que para que el sonido sea continuo ubícate mejor por favor a ver si de pronto a ver si de pronto ahí dale ahí ahí a un lugar dale ahí ya me ubico ahí si está bien ¿no? si dale aquí si dale William mira yo les digo al señor Portuano que efectivamente los marcadores de punta no sobran en Colombia había dos jugadores que estuvieron en el mundial Fabra y Mujica que lamentablemente por graves lesiones largas recuperaciones no pudieron estar en el mejor nivel para ser convocados después está este muchacho Borja un lateral izquierdo que es un partido amistoso mostrar algunas cosas pero pero tampoco así tan sobresaliente como para definirlo como titular titular y aparece la opción de Sillo que algunas veces en México lo hace no es un marcador de punta natural pero hay una de las cosas por eso uno tiene que ir mirando los comportamientos las decisiones de estos técnicos que han llegado a Colombia un técnico europeo con muchos recorridos y entonces uno no se puede quedar en el concepto que uno tiene de lo que es un marcador de punta de lo que los tres delanteros tienen que tener unas características especiales de tener un 10 ir mirando las cosas que ellos van probando que van mostrando en la selección a ver hasta dónde alcanzan realmente el resultado bueno Sillo para nosotros no es un buen marcador de punta para mí no es el marcador de punta que yo idealizo y que quisiera tener en un equipo pero después uno va viendo cómo Sillo con mucha determinación con mucha continuidad pasa al ataque pasa al ataque se compromete con el juego después no resuelve de la mejor manera y claro eso sí tiene que ver con su característica natural pero estos técnicos europeos son capaces de creer a través del trabajo y de algunas características que le den al jugador ponerlo en algún sitio y darle confianza y darle continuidad eso de tener a cuadrado de volante central o sea de volante interior de tener tres delanteros muy parecidos de jugar sin extremos sino que los marcadores de punta sean los que vayan al ataque bueno hay que ir mirando a ver cómo eso se va afianzando hasta ahora le veo cosas positivas de variedad de movimientos en ataque usted ve a James Rodríguez por la derecha James Rodríguez por izquierda después ve a cuadrado un rato por izquierda un rato por derecha ve a Matías Juríguez un rato por derecha un rato por izquierda en el medio del campo ve a Falcao por la derecha por izquierda a Martínez Roger Martínez por izquierda por derecha por adentro el único quizás fijo fijo en el frente de ataque del medio hacia adelante es Dubán Zapata en el que no sería un desperdicio sacarlo de de la zona central por todo lo que representa él en este momento hay cosas interesantes en este equipo la intensidad con la que juega el espíritu competitivo el compromiso sin el balón de todos pero bueno yo creo que por ejemplo ayer en el segundo tiempo se abusó del centro no sé enviaron 15 18 centros al área de cualquier forma no con un desborde y un centro bien dirigido bien ubicado sino centro y centro y centro porque bueno era uno fly era uno fly unos fly fáciles hay una intención de asumir el protagonismo del trámite del partido lo hizo contra argentina salvo 20 minutos iniciales del segundo tiempo y lo hizo anoche hay una intención ofensiva de ir hacia adelante pero no siempre ir hacia adelante representa jugar bien al fútbol pero vamos a valorarle la valentía que tiene de asumir el compromiso del partido de ir a buscar de ser el protagonista de ponerle intensidad al juego de ir buscar buscar y buscar pero eso no quiere decir repito que eso se haga muy bien ayer por ejemplo el segundo tiempo la gran parte del segundo tiempo a pesar de que van insisten tiran me parece que era desordenado atropellado de acuerdo eso es lo que intentaba decir en mi comentario sigue Wilmer ahora con el saludo para el profesor Castel hay que decir que Tecillo llega a esta posición de lateral izquierdo para esta Copa América por una circunstancia fortuita y es que Cristian Borja previo al partido contra Panamá se enfermó tuvo un problema respiratorio y Tecillo tuvo que entrar de urgencia porque precisamente sí Queiroz pensó en él como un suplente de Borja pero ante la ante la circunstancia dada en la que incluso Borja no se recuperó sino hasta estando ya en Brasil y ver que le gustó el trabajo de a Queiroz le gustó el trabajo de Tecillo que no lo hizo mal en ninguno de los dos amistosos y que México trabaja con las dos posiciones pues se dio ahí pero está claro de que fue más una cuestión fortuita lo que llevó a Queiroz a colocar a Tecillo como lateral titular porque puede ser que como un suplente si lo haya pensado pero como lateral titular se da porque Borja no estuvo en condiciones Cristian Borja no estuvo en condiciones en su momento de asumir el puesto pero Wilber mire no se extrañe no se extrañe que también lo haya hecho por convicción ellos estos técnicos por ejemplo no tienen ningún inconveniente en que encontrar un jugador como Tecillo de buena estatura que aparte le da fuerza defensiva y le agrega una posibilidad más en el juego aéreo a favor que ya el día de creo que contra Panamá no recuerdo hizo un gol va y sube a todos los centros de tiro de esquina de pelota detendida desde los costados entonces le suma a Tecillo a Jerry Mina a Davidson Sánchez a Dubán Zapata si está Martínez si está Falcao ustedes tienen cinco o seis jugadores de muy buena estatura de muy buen juego aéreo que ellos también agregan ese ítem a todo el plan de juego o sea ustedes saben que en el juego aéreo se pierde un partido si las cosas no van de todo bien en la elaboración en el control del juego el juego aéreo la pelota detenida entonces ayer por ejemplo ganaron el 80 90% de los tiros de esquina de costado ganaron no tuvieron la fortuna no salió el remate directo al arco pero uno par de cabezazos salieron ligeramente desviados un cabezazo salió a las manos del arquero y siempre da la sensación cuando usted vea cuatro o cinco jugadores de esa estatura ahí dentro del área del rival que Colombia puede tener una opción también por el juego entonces a ellos estos técnicos también les gusta eso les gusta tener también una buena estatura Javier bueno de pronto desde el biotipo tradicional del lateral del marcador de punta como se llamaba antes de ellos se sale de ese formato sobre todo si miramos los marcadores de punta tradicionales como usted bien menciona Wilson Pérez Diego León Osorio Chonte Herrera todos eran chiquiquiquitos a porritos con gran proyección Tecillo es un larguirucho pero te voy a hacer esto a mí particularmente me ha sorprendido positivamente el nivel de Tecillo no solamente porque ha cumplido en labores de marca sino que sale con una tranquilidad o sea sale con gran presencia y solamente me queda pendiente una tarea porque lo observo que adelante cuando se va cuando se proyecta el ataque ha hecho un par de veces enganches realmente interesante pero le da miedo rematar a puerta no sé si esto obedece a una inseguridad particular de él porque él no es un rematador a gol o el respeto que le debe a los jugadores que están en la parte de adelante de Colombia porque he visto dos o tres veces que ha enganchado incluso un par de jugadores y con perfil derecho para rematar a puerta el hombre prefiere entregarla teniendo mucha más posibilidad rematando él no sé si crees que obedezca a una cosa o a otra no hay una razón así exacta pero no se olvide William que esa pierna derecha baratecillo no es la más hábil y posiblemente pues no tenga la total confianza de una jugada que cuando engancha hacia adentro que quedó yo recuerdo ese par de jugadas yo también la recuerdo William y efectivamente no prefirió el céntrico más acomodado cuando uno no es hábil con una pierna lo que hace es darle suavidad suavidad al balón para no correr el riesgo de pifiar de una manera muy grotesca pero yo coincido contigo William en que mira está cumpliendo porque le insisto el tema de los marcadores de punta en este equipo es protagonismo es decir la salida casi de la mitad de la cancha hacia adelante le pertenece a ellos porque Cuadrado y Matías Uribe salen a recibir se estiran unos metros atrás salen a recibir de los bases centrales pero sobre el costado no le quitan la pelota de frente a los centrales sino un poquito en diagonal tirándose unos metricos hacia atrás y pueden iniciar ellos y ya con ese movimiento de ellos tanto Medina como Tecillo están bien adelantados bien desplegados bien en el campo del rival ya en el inicio de la jugada ya los marcadores de punta están en la mitad de la cancha o un poco unos 10 o 15 metros más adelante en el campo rival por eso Colombia hoy a diferencia de algunos años atrás ocupaba 5 o 6 jugadores casi en el borde de su área un poquito más adelante para sacar el balón desde ahí iban tocando iban dándole la vuelta hoy por ejemplo ayer especialmente ya sé que tampoco que Qatar haya presionado arriba no le interesaba pero rapidito el equipo se posicionaba en campo rival en campo de Qatar es decir logran que el balón ya esté en campo del rival y bueno y a partir de ahí ahí es donde yo veo que como quieren darle más ritmo a los pases quieren darle más verticalidad ahí cayó en cierta imprecisión el equipo pero se atreven a tratar de jugar un poco más rápido a buscar la profundidad a buscar penetrar rápidamente la defensa del equipo rival a veces lo consiguieron otras veces no tanto me parece que le queda faltando en mi opinión todavía o darle más precisión a ese ritmo con que quieren jugar que sería fantástico o bajarle un poquito una marja ponerle un punto de sosiego a algún jugador que piense un poquito antes de querer dar el pase hacia adelante hacer un amague y filtrar un pase con más calidad o intentar hacer una pared porque puede caer en la imprecisión ¿sabe cuál el periodo es que me ha gustado más del equipo? entendiendo la búsqueda de su entrenador de este nuevo entrenador y lo que planea con el equipo pero también respetando la técnica y la precisión de la jugada William los últimos 10-12 minutos del primer tiempo contra Argentina que le quedó faltando el gol o sea ese periodo 10-12-15 minutos finales del primer tiempo contra Argentina un toque ágil preciso hacia afuera con calidad con ritmo y con dominio pero con calidad en la construcción de la jugada y con los dos goles que hizo Colombia en el segundo tiempo frente a Argentina o sea parece que esa es la búsqueda dígame doctor Portuano dígame por favor si le puedes preguntar a Javier no sé si Javier me está escuchando no no quisiera saber Javier en este rol que tú acabas de describir y que te lo agradezco mucho donde describiste la forma como se está generando el juego el juego ofensivo de Colombia ¿qué papel tiene James? porque James ya no es el 10 típico yo lo veo más tirado en una esquina pero yo quiero saber desde tu análisis táptico cuál es la función de James en esta selección Colombia escuchate Javier bien sí claro bueno James por historia en su trayectoria futbolística quizás en el inicio de su carrera fue el número 10 ese número 10 clásico que nosotros conocemos pero él se ha ido desarrollando en Europa y le agregó muchas cosas además ha tenido que trabajar en distintos lugares de la cancha en distintas funciones y eso le ha dado digamos ese cuerpo de conductor pero con alma de delantero y si no es el 10 que nosotros pudiéramos todavía soñar de cierta pausa pases más cortos es un hombre que tiene excelente técnica excelente visión de juego excelente pegada pero juega a otro ritmo y acelera entonces sigue siendo el jugador más inteligente de Colombia el más preciso en los pases pero en distintos lugares a veces arranca por la derecha a veces arranca por izquierda tiene libertad para moverse por adentro ya no viene a quitarle el balón a los volantes de marca no lo utilizan de tres cuartos de gacha hacia adelante en cualquier lugar pero siempre confiando y además dándole la libertad de la creación del juego de los mejores pases de lastimar al rival a través de la calidad de sus pases y de su pegada Javier yo también creo que en el caso puntual de James yo creo que le ha llegado una dosis de sacrificio adicional al fútbol que normalmente él juega porque incluso le da una mano defensivamente a Colombia lo he visto inclusive tirándose en plancha en posición defensiva y creo que eso le genera como una especie de responsabilidad por su condición de líder pero yo lo que más rescato de este nuevo Colombia Javier y no sé si estás de acuerdo es que nosotros siempre hemos tenido el ADN de lo que tiene que ver con la posesión de la pelota pero antes esa posesión la hacíamos en terreno nuestro o sea en el medio campo donde jugaba donde se posicionaba Colombia hoy yo observo que esa posesión se ha trasladado al campo del rival o sea que más allá de que efectivamente territorialmente somos los dueños del partido y de la pelota el riesgo se minimiza en razón de que estamos en el frente de ataque ahora yo no sé si en el partido de ayer es una percepción que tengo que Colombia de pronto teniendo en cuenta proporcionalmente la capacidad del rival creo que no se tomaba el tiempo de elaboración necesario en alguna jugada y trataba como llegar mucho más rápido al final y creo que eso era evacuado en un equipo que efectivamente tenía una disposición netamente defensiva Colombia cobró 13-14 tiros de esquina y Qatar no cobraba ninguno pero casi que todos evacuaban la defensa rival o sea que yo no sé si también es perfectamente trabajable aquello de que lo que sucede en el fútbol europeo donde los centros no son centros para que vayan a ver a quién los encuentra sino que son pases teledirigidos o sea que el lanzador llámese el volante interior o el lateral o el marcador de punta cuando lanza una pelota la lanza direccionada a un compañero para que éste tenga la posibilidad de rematar de cabeza o parar y rematar o rematar de pierna en Colombia observo que todavía tenemos una tarea pendiente respecto a los centros porque parece que nos lanzaran a la olla a ver si alguien entra a rematarlo y generalmente cuando un equipo está en posición defensiva pues tiene muchas más posibilidades no sé si coincides con eso totalmente William especialmente en el primer tramo y voy a resumir aquí William porque ya tengo acá ahora otro compromiso y además aquí la gente de Bandicante me ha permitido estar en este sitio ahora me voy a trasladar a otro sitio esta Colombia quiere jugar más frontal su estilo ahora es poner más delanteros que mediocampistas su estilo va a ser marcado por las características de los delanteros o sea el delantero piensa en ir hacia adelante el delantero piensa en estar en el campo del rival entonces como tiene tres delanteros más james más cuadrado tiene que jugar en campo del rival ahora como modula esa intención de ser siempre frontal siempre ir hacia adelante con las circunstancias del partido porque hay circunstancias del partido que te obligan y es necesario y el fútbol lo pide ser un poquito más cadencioso en la búsqueda de algún otro lugar y no ir siempre de frente o siempre tirando el balón aéreo ayer me parece que en el segundo tiempo se cometió el exceso ese de ir hacia adelante y se volvió un poco rústico en el partido un poco perdió claridad perdió calidad se volvió plano pero nunca la valentía pero nunca valentía nunca ambición pero sí claridad y calidad bueno al final recibió el premio del equipo que más había buscado oye Javier antes de que termines que yo sé que estás comprometido tú no crees que de pronto un jugador como Cardona en razón del nivel mostrado en lo cual la elaboración ayer hubiese sido una posibilidad importante totalmente de acuerdo un hombre un poquito más pensante que se tome una pausa inteligente para elegir entre un pase largo y un pase corto él suele decidir casi siempre bien y con calidad y le da una rosquita más al juego una circulación mejor más pensada con un toque más sutil pero bueno esa es la búsqueda que el técnico está buscando pero bueno está claro que hay otro estilo por lo menos en las señales que nos están enviando esta selección hay otra búsqueda cosas positivas en cuanto a la intensidad la búsqueda hacia adelante a la posición de delanteros a la ambición a la presión pero hay que ir acoplando los conceptos que hacen al fútbol y que hacen al jugar bien William que placer saludarlo desde acá de Sao Paulo a ustedes a los oyentes a los compañeros Wilber nos volveremos a escuchar dios mediante mañana bueno Javier muchas gracias por tu participación tenga usted mucho cuidado con la caipirinha y las garotas oiga un abrazo Javier gracias oiga don William pues hombre ahora la duda va a quedar en básicamente cómo saldrá Colombia para el último partido si piensa hacer básicamente si se espera cambios grandes dentro de la nómina titular o si va más bien a hacer unos cambios mínimos y darle unos refuerzos teniendo en cuenta que ya Colombia no le sacan del primer lugar por así así pierda teniendo en cuenta el resultado de ayer entre Argentina y Paraguay uno por uno sé qué piensa usted don William yo sí creo que de pronto el técnico bueno que entre otras cosas a este técnico le gusta rotar la nómina o sea mire que usted que ha sido muy cambiante en lo que ha puesto de manifiesto y creo que el éxito de los técnicos depende del manejo de los suplentes la verdad cuando los suplentes se sienten importantes en el andamio de un equipo más allá de saber que solamente juegan once yo creo que cuando ellos tienen esa actitud siempre que están prestos a entrar aunque sean siete cinco o seis minutos a colaborar con el equipo yo creo que son los equipos que verdaderamente consiguen el éxito aquellos que los técnicos logran amalgamar tal actitud frente al equipo en total los veintitrés jugadores que todos están dispuestos tirando para el mismo lado entonces en ese aspecto yo creo que Queiroz ha hecho un gran trabajo y seguramente si se permite hacer unos cambios que pueden ser por ejemplo poniendo a Cuellar a jugar mañana o al mismo Lerma también a Lerma dándole posibilidad a Lucho para que entre y demuestre entre otras cosas oye Lucho cada vez que entra demuestra sus grandes condiciones yo creo que ayer se hizo dos o tres jugadas yo creo que en Colombia desde el punto de vista de la gambeta no hay un jugador más hábil que Lucho Díaz la verdad en el uno contra uno Colombia no tiene una alternativa mejor que ese pelado así que seguramente lo va a tener muy en cuenta ayer bueno tuvo la oportunidad de dejar mano a mano a Dubán frente al arquero y desafortunadamente el toro el chevrolet como le llaman aquí no pudo concretar que hubiésemos ganado el partido 2-0 pero en términos generales las pocas oportunidades que ha tenido Lucho han sido realmente nos ha dejado muy bien parado como representante costeño en la selección nacional fíjese que este fue el primer partido en la historia de todo el fútbol a nivel absoluto entre Colombia y Qatar la única vez que se habían enfrentado en fútbol fue en los olímpicos de Barcelona 92 partido que la misma federación de Qatar estuvo rememorando un gol de Víctor Hugo en esa ocasión de cabeza centro del Carepa Gaviria que cabeció y anotó y después nos empataron con una volea increíble un muy buen gol de volea con el que vencieron a Farid Montragón que era el arquero de esa selección olímpica junto con Oscar Córdoba si la memoria no falla y que lamentablemente pues terminamos esa participación con una derrota 4-3 frente a Egipto luego de haber sido goleados 4-0 frente a España y hombre la verdad esperando a ver qué es lo que proyecta esta selección Colombia que cada día va ilusionando no le extrañe no le extrañe que el próximo partido contra Paraguay Cardona salga de titular yo también no me extraño le compro esa idea don William doctor Portuano qué expectativas tienes de cara a lo que sigue con la selección Colombia estás ilusionado crees que tenemos posibilidades cómo ves el partido frente a Paraguay cuáles son las impresiones que tienes al respecto estoy ilusionado estamos con un técnico que trabaja no hay duda ha dejado muy en claro y ya en varias ocasiones de que él es amigo de estar rotando más que nunca tiene la oportunidad de hacerlo ampliamente en el próximo juego ya que no importa el marcador ya nosotros pasamos del primero en este grupo a mí no me extrañaría que haya un cambio de al menos 6 jugadores en la nómina para el próximo partido todo el mundo lo da por descontado y yo me incluyo en eso ojalá le den la oportunidad Cardona de iniciar el partido Díaz necesita un partido completo para que ese muchacho brille y valore el costo de su pase ya que con esa platica necesitamos hacernos a unos 3 o 4 muy buenos jugadores fíjate millonarios ya millonarios están haciéndose agua la boca con la venta de este muchacho el arquero venezolano Wilker Fariño porque ellos están diciendo ese muchacho lo estamos vendiendo en 8 o 10 millones de dólares y con eso armamos un tremendo equipo creo que debe ser la misma ilusión nuestra doctor Portuano tremendo arquero ese pelado la sacada la sacada que le hizo a Perú esa doble atajada tremenda aunque ese partido se iba complicando el señor Fariño que había tenido 2 o 3 salidas pero esa esa doble atajada definitivamente salvó el partido le quería preguntar al doctor Portuano es posible soñar con que en el partido entre Paraguay estén Edwin Cardona James Rodríguez y Luis Díaz yo pienso que si Cardona va le van a dar descanso a James aunque ustedes me dirán descanso de que ese muchacho casi no ha jugado estos 6 meses yo estaría de acuerdo con ustedes pero yo creo que él no va a poner a Cardona junto a James por un largo periodo de juego lo dudo mucho pero ojalá me equivoque aunque de todas maneras sería una buena alternativa verlos juntos por supuesto dos líderes saben con la pelota yo creo que no tiene ningún inconveniente de encontrarse ahora doctor Portuano esta selección ilusiona por lo siguiente porque es que en el evento en que se dé la rotación y los cambios o sea las personas que están ahí a la expectativa tienen tanto nivel como los titulares que no sucedía en otras ocasiones que a veces había que poner la rotación de manifiesto era para ver que tal respondían los suplentes pero con la seguridad que nos generan estos suplentes más allá de que haya uno dos tres cuatro cinco cambios entendemos de que el nivel es tan bueno que efectivamente al que pongan por lo menos tenemos esa ilusión que va a dar buenos resultados no sé si piensen lo mismo absolutamente de acuerdo es que de hecho analiza algo este técnico cuando le están preguntando por jugadores individualmente y que opinan del desempeño que tuvieron durante uno de los dos partidos que ya jugaron él siempre es muy claro dice yo analizo al grupo yo no destaco individualidades ese señor lo que está haciendo se está curando en salud porque él sabe con el grupo que cuenta ahora mismo él sabe con el momento futbolístico de este grupo él sabe que todo el que juegue va a brillar y si no va a brillar por lo menos va a tener la intención de quererlo hacer ahora mismo estamos con un grupo donde todo se pela por una oportunidad así que para mí realmente no me inquieta la posibilidad de que haya rotación creo que sería una excelente idea nos beneficiamos todos y vamos lo único que vamos a tener es más fútbol de calidad pónganla aquí o es que tú crees que Cuellar no se muere por esa oportunidad o es que tú no crees que Cuellar se muere porque le dan esa oportunidad o es que tú crees que Díaz no está ahora mismo de rodillas rezando para que le den 90 minutos con el balón papá si lo que viene es pura alegría hasta los arqueros sí definitivamente esta selección el arquero hay que rotarlo claro hay que poner el canillón grandote este a motero ese muchacho puede la prueba de dos pines no sé si a nosotros nos convenga meter a ese muchacho no no pero pero si el medicamento eso que él toma para la para las aquecas un caso puntual que ha sucedido con un jugador de la selección que de pronto en razón de su discreto de su discreta función y no hablo de discreta en el sentido que sea mala sino que está haciendo una labor silenciosa haciendo una labor de obrero de este chico Uribe Mateo Uribe que luego de destacarse ofensivamente en el partido que hizo los dos goles ha pasado a un plano básicamente de recuperación y de control de balón y de pronto eso ha desdeñado que mucha gente piense de que su labor no es buena pero yo creo acá observando detalladamente el rol de obrero que tiene dentro de la cancha que está haciendo un buen papel no sé qué piensas al respecto Lucho pienso que sí está haciendo un buen juego pero vamos a ser claros no podemos ser maiceneros yo pienso que la selección le sobró un volante de contención en el juego contra Qatar y ese jugador que estaba sobrando en mi humilde opinión es de hecho el Uribe porque varios estaban cargándose de todo pero sin duda él hizo un muy buen partido contra Qatar eso sí no te lo discuto pero creo que en el partido contra Qatar no es que lo hubiera jugado mal es que él sobró en ese partido yo creo hubiéramos tenido mejora a Cardona ahí papá y lo hubiéramos metido no uno sino cinco es un muchacho póngale la firma oye yo creo que voy a estar de acuerdo con el doctor Portuano porque considero que si bien Mateo Uribe tiene una labor defensiva importante me parece que él aún todavía no ha logrado conectarse con el circuito ofensivo que quiere Queiroz para esta selección Colombia me explico él a veces cuando se va adelantando cuando va a Colombia proyectándose el ataque el hombre luce perdido parece que se pierde las posiciones tenga usted la absoluta seguridad por lo poco que ha mostrado este técnico que si no estuviera cumpliendo con lo que él considera va para afuera no eso es verdad estoy completamente de acuerdo con usted este técnico no se no se amarra a ningún no come de nombre ni por historia ni por camiseta ni por nada la verdad lo que ha demostrado este técnico es personalidad al respecto y me parece que desde ese punto de vista estamos bien encaminados y en tan poco tiempo yo porque es el tiempo que ha tenido queiroz solamente Paraguay ha tenido menos tiempo que Colombia a la hora de organizar el equipo eso sí sacando al equipo japonés sub-23 que apenas jugó su primer partido el día de el día lunes contra Chile en un partido oficial pero me refiero que el tiempo de trabajo que tuvo queiroz no daba a entender de que se podría uno ilusionar con la posibilidad de hacer una gran presentación con Colombia yo creo que todos los colombianos estamos a la expectativa de por qué no soñar con esa segunda copa que ha sido esquiva de todas maneras hay algo que decir que también uno tiene que ser como aterrizado en ese aspecto claro nos enfrentamos a una argentina que efectivamente yo creo que ha sido de las peores argentinas desde el punto de vista futbolístico que he visto yo en toda mi vida y nos enfrentamos a un equipo como Qatar que es un equipo limitado desde el punto de vista futbolístico de adelante vienen equipos con una dimensión distinta ese equipo uruguayo con Cavallo y Suárez arriba con la padre de bola porque ese es un equipazo y además tienen un proceso de 12-13 años con el mismo entrenador el equipo chileno tiene individualidades importantes entonces yo creo que también debemos ir paso a paso y analizar el rendimiento de Colombia pero sin descuidar a los rivales aquí los que nos hemos enfrentado y en el evento que haya que hacer ajustes frente a compromisos más difíciles yo creo que efectivamente hay que hacerlo no sé qué opina doctor Portuano es que yo te pregunto William ¿qué equipo de los que has visto hasta ahora te impresionó más desde el punto de vista táctico y técnico que tu selección Colombia? quizás déjame presumir vas a decirme Uruguay quien sin duda jugó bien pero Uruguay realmente no tuvo quien lo midiera en este primer partido hoy creo que juega contra Chile contra Japón contra Japón contra Japón o sea el man sigue jugando contra el chavista papá realmente el equipo que más fútbol más orden y más contundencia sin duda alguna ha mostrado es Colombia en mi humilde opinión y estoy de acuerdo contigo lo de Argentina es patético deprimente y es una realidad que sencillamente se está haciendo ahora más manifiesta pero Argentina lleva ya más de 10 años en esta situación ¿sabes qué me ha gustado desde Argentina? que ya Messi tomó la palabra por primera vez estoy escuchando a Messi en las declaraciones y ante los medios que habla como líder que está siendo muy mesurado muy calculador en sus opiniones él dice claro que me siento mejor acompañado con Agüero arriba por supuesto me siento más cómodo pero no hay duda tenemos que seguir trabajando en buscar el equilibrio en esta selección porque el desequilibrio es el que nos está matando pero Lucho más claro no lo pudo haber dicho ¿no te parece? pero Lucho pero más allá de lo que diga a través de los medios de comunicación la cara que tú le ves en el terreno de juego es una cara de frustración terrible Lucho la verdad cada vez que le enfocan la cara se nota con un nivel de frustración increíble y te voy a decir una cosa muchas veces justifico eso porque la entrega redonda y se la devuelve en cuadrada muchas veces entre el terreno de juego y esa vaina un jugador como él acostumbrado a que le devuelvan la pelota en el mismo sintonía que él tiene en el Barcelona permanentemente le debe generar una gran frustración y con los jugadores que están que están jugando actualmente en la Argentina que no son los jugadores del mismo nivel puede ser que el equipo de los famosos amigos de Messi tenga todas las objeciones que quiera pero son jugadores con una técnica importante y ahora el hecho de que Messi que se encuentra rodeado de grandes jugadores en el Barcelona tenga que estar compartiendo selección argentina con un tipo como Matías Suárez que es suplente de Rafael Santos Borré en el River Plate es una cosa de locos y tiene sentado a Paulo Dybala que te puede pronto ofrecer una mejor una mejor salida Dybala lleva más de 6 meses que no hace absoluta mente nada yo creo que nadie puede seguir la presencia de Dybala en esta selección argentina no es titular en la Juve yo sí creo que Argentina tiene jugadores en el medio campo de mucha más elaboración ¿qué nos hace falta? yo no sé ¿qué opinas tú William? ¿qué hace falta? por ejemplo el Pity Martínez por ejemplo es un jugador de muchísimas mejores condiciones que de los Chelsea y que de Rodríguez y que de lo que están ahí en lo que tiene que ver con una gambeta y que paredes por ejemplo por ponerte un solo hombre pero tú ves en el torneo argentino jugadores argentinos que tienen que sacan 2, 3 jugadores que tienen gambetas que tienen y adelante por ejemplo yo me doy cuenta que Agüero por ejemplo en el Manchester City jugando al lado del morenito este que juega por izquierda en el Manchester Sané de Sané que no Sané es el alemán del morenito que no recuerdo ahora que tiene una gran una gran condición ¿cómo luce de bien en el frente de ataque del Manchester City cuando tiene con quien asociarse? aquí en Argentina la verdad yo no le veo un solo jugador por ejemplo tipo Luis Díaz tipo Roger Martínez o sea un jugador que vaya por el mismo cuadrado jugadores que tú lo ves que van por los estrenos y son capaces de gambetearse uno o dos cuadrados un Everton de Brasil por decirte algo o sea tú en Argentina no tienen ese un William ese tipo de jugadores que se vayan por un estreno gambeteen dos o tres jugadores se frenen toquen atrás del balón para que entre con pelota dominada no en Argentina ni hay un extremo con condiciones con calidad ni tampoco hay un volante que tenga la capacidad de distribución y yo creo que esas son las dos razones por la cual Argentina no ha podido configurar un buen fútbol y en la cual Messi que está bien escalonado siempre porque es el punto de referencia de cualquier equipo no lo deja realmente tocar el balón ni armar el juego con nadie porque no tiene socio con quien en el medio campo elaborar y con un extremo que pueda desequilibrar y pueda romper de pronto una defensa pero una defensa que se convierte en un cerrojo yo creo que en ese aspecto la elección del director técnico respecto a Argentina a mi juicio muy modesto fue un tanto negativa no sé qué piensas no sin duda es que de hecho cuando ya tú van dos partidos y yo creo que ustedes en la mesa al igual que yo todavía nos estamos haciendo la misma pregunta ¿qué es lo que intenta jugar este señor? uno no entiende de hecho el tipo cuando el equipo está jugando bien hace un cambio que desarma lo que le costó tanto trabajo conseguir o sea cada vez que el equipo se equilibra el tipo hace un cambio para desequilibrarlo ayer no fue la excepción no sé qué opinan ustedes el cambio es más producto del desespero que de la coherencia ese cambio de Lautaro Martínez porque María le mató el ataque a Argentina es una cosa tremenda la gente se revienta la cabeza preguntándose qué hizo con ese cambio todavía la gente se lo pregunta es que Lautaro era el que estaba generando preocupación y de hecho el primer cambio fue bueno el de Agüero que entra y Lautaro Martínez tirándose por el extremo la verdad es que le dio salida a Argentina pero mató esa misma salida que había dado yo sí pondría Agüero con Lautaro Martínez pero la referencia que tengo de Agüero en el Manchester City el goleador de la Premier League es ridículo aquí en la selección la verdad o sea pero años luz del nivel que muestra ya te lo digo honestamente una cosa completamente opuesta distinta esa camiseta tiene piquiña yo no sé pero la verdad oye el nivel incluso mira yo le he visto extraordinarios partidos a Di María con el Paris Saint Germain y en el Real Madrid fue tremenda bala y tremenda figura pero aquí en la selección la verdad pero lejísimo una cosa tremenda y Argentina que se vio por momentos superada bueno superada en un sentido figurado de alguna forma digamos que se vio sufriendo el partido en algún momento entre una selección como el Paraguay que comprueba una vez más que se quedó en el tiempo en el recambio y donde nada más tiene un jugador punzante como Miguel Almirón que fue el que le hizo la fiesta al equipo argentino bueno fíjate tú un jugador así o no tiene Argentina por ejemplo fíjate al y esa pasividad oye esa pasividad el hombre arranca como 40 metros de su campo arrancó va corriendo al lado del dos jugadores y que falta de concentración que el hombre espera llegar a la raya y todavía tiene tiempo de centrar atrás con una tranquilidad impresionante definitivamente a mí me parece que inclusive desde el punto de vista emocional ese equipo está como derrotado destruido la verdad es la impresión que deja el equipo argentino cosa que dista mucho de lo que tiene que ver con la naturaleza del jugador argentino porque es que el jugador argentino porque se caracteriza todo el tiempo por no dar un valor por un perdido por luchar todas las pelotas por ir a muerte frente a todas las circunstancias oye esto realmente es una muestra completamente opuesta de lo que es el ADN del fútbol argentino no sé qué piensa usted que también tiene sus raíces por allá doctor Portuano no 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 totalmente de acuerdo fíjate William que aquí me está escribiendo nuestro querido amigo bueno mi amigo personal el empresario Hans Gutiérrez él ahora mismo se encuentra por la costa oeste acá de la punta de la Florida en Clearwater adelantando los negocios es un tipo que su empresa está creciendo vertiginosamente y él me dice algo que creo que también debemos analizar él dice Estefan Medina ayer se sacó solito a él no lo sacan por un movimiento táctico a él se lo sacó porque fue absolutamente ineficiente tú si consideras igual tú piensas que realmente el cambio de él fue porque él no estaba rindiendo ayer yo pienso que sí él no estaba rindiendo bueno doctor Portuano pero lo que le quiero decir lo siguiente más allá de que no pudiese estar en el nivel de pronto que se le conoció en los partidos anteriores yo creo que ese cambio no era determinante o sea creo yo que lo que pudo aportar que efectivamente fue superior a lo de Estefan Medina no era un cambio determinante para lo que tiene que ver con la consecución del partido yo hubiese preferido dejar a Medina no es cambio determinante o sea que tú consideras que era más importante que entráramos por el centro que por las puntas no yo hubiese puesto un elaborador de juego por eso yo yo hubiese puesto a Cardona a entrar en el circuito ofensivo de la selección porque es que yo coincido con Castela en eso de que Colombia más allá de que tenía dominio no era diáfano no era claro entraba a lanzar balones lanzar balones 14 tiros de esquina 15 tiros de esquina de los cuales fueron evacuados 12 por la defensa porque tiraban era un fly para ver a quien la encontraba y muchas veces cuando intentaban elaborar se desesperaban de todas maneras que metían la pelota en el momento menos indicado entonces a la vista de la gente se veía una Colombia avasallante con dominio territorial con dominio de balón pero en la lectura de juego en la jugada previa al gol yo sí creo que le faltó y creo que ahí era más importante un jugador que tuviera la pausa necesaria como el caso de Cardona que tuviera cambio de ritmo para girar por un lado y enganchar por el otro meter un plazo infiltrado rematar de media distancia hasta ese tipo de cosas que son las que desequilibran al final los cerrojos defensivos y creo que en ese aspecto Aria no fue mucho lo que aportó más allá darle algo de seguridad como lateral esa era la idea coincido ahí con Castel cuando explicaba acerca por qué el cambio de Arias y un poco con Portuano entendiéndole un poco la idea de atacar por las bandas y es que con Medina no estábamos ganando proyección al ataque Medina es un hombre que se dedicó más a marcar y necesitamos una salida tratar de abrir esa zona y esa salida evidentemente la daba Arias no es una diferencia avasallante Arias no es que sea el lateral más ofensivo que exista es un hombre que está más acostumbrado a salir al ataque que varias veces lo había hecho en la selección Colombia ahora si estoy de acuerdo con usted en William y se lo comenté y lo he comentado varias veces en el transcurso de este programa me quedé esperando a Cardona era un hombre que necesitaba darle esa pausa pero las cosas se dieron como se dieron hubo paciencia llegó Zapata marcó el gol y hoy estamos diciendo que Colombia está clasificado yo pienso que si Cardona no va en la titular en el partido contra Paraguay no me queda duda alguna que este técnico de ese jugador no va a gustar porque no encuentro justificación pero si lo meto de Panamá doctor Portuano contra Panamá está yo hablándote de la Copa América esto es una oportunidad de oro y que merece ese muchacho que se le dé el domingo y así ponemos a descansar un poquito al gago que él anda bastante enredado esa muchacha venezolana con la que él anda ella es bastante demandona él necesita es exigente se ve que es una muchacha bastante impetuosa con una libido que debe estar al 100% y ese pobre muchacho yo últimamente él ya se le había quitado el gago pero en los últimos programas donde lo he visto que lo he entrevistado pobre hombre se ve que lo tiene mejor dicho y se le ve una flacura en la cara doctor Barreto si oye se le ve una flacura como cuando usted cuando usted viene de unas noches largas de pasión claro los ojos se hunden es apenas natural los ojos a uno se le hunden y le sale oiga y le sale como un desoyejo el man parece una mortadela oiga yo creo que por eso es que el man se tiene un poco de desconfianza cuando se trata de hacer una gambeta o de salir con ímpetu y usted no se está dando cuenta que él está haciendo más control control y tratar de filtrar bien los balones y de tener control y la toca y otra vez la pide pero yo no le veo a James todavía esa condición que le he visto yo que le vi en el mundial por ejemplo de Brasil donde arrancaba con una gambeta a enfrentar uno, dos, tres a sortear marcas pero como viste el pase gol con los tres dos pases muy buenos de James eso es una paloma de la galera la verdad impresionante esa pelota como la mete definitivamente James es uno de los jugadores que mejor pegada tiene en el mundo del fútbol una de las mejores zurdas del fútbol del mundo la verdad la tiene James ahora doctor Barreto una exquisitez la definición de Duván Zapata porque no fue un cabezazo ella era loca fue colocado el doctor Barreto ya está de vuelta en el programa yo estaba dando declaraciones en Telecaribe sabe que él lo seduce la televisión él lo seduce mucho la televisión el doctor Barreto cambió definitivamente el micrófono por la cámara y yo creo que por la pantalla sí sí por la pantalla de televisión entonces el hombre ya está en una en un nivel distinto en lo que tiene que ver con la promoción de su imagen me dijo inclusive que iba a pasar por un cirujano plástico porque bueno usted sabe que este tipo de registro también necesita hacer algunas transformaciones demandan algunas perfecciones él alguna vez intentó el botox y tuvo una muy mala experiencia con el botox él le fue mal con el botox una vez le quedó una cara así de tú sabes la cara que tú pones cuando tú dices cómo va a ser cómo va a ser como va a ser como va a ser lo vacunó le quedó una cara llena de un lado y vacía del otro sí 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 tú sabes que yo tú sabes los hombres de nuestra edad mi querido William nos preocupa un poquito porque nos empiezan a salir esas verruguitas en la frente y la verdad es que uno se ve más vicarión se ve como preocupado pero yo después de ese experimento el doctor Barreto dije no yo mejor me pongo una cachucha o un gorro o una vaina oiga yo creo que el doctor Barreto va a tener que pasar por una dosis de ácido y alunol ahora que se dedique definitivamente a lo que tiene que ver con la pantalla con la pantalla chica doctor Portuaro no sé usted si te recomienda William pero que has escuchado tú que estás en Barranquilla y los barranquinos somos bastante somos unos hombres que nos ponemos las pilas para evitar ver los vicariones que me recomienda cuadro con ese ese poco de arruguitas en la frente que se podrá hacer que has escuchado a mí me dicen que hay unos ejercicios ejercicios usted sabe que de todas maneras lo que determina las arrugas también faciales tiene algo que ver con la actividad muscular de la cara entonces hay por ahí un procedimiento en el que dice que hay que ejercitar los músculos de la cara para que estos ayuden a lo que tiene que ver con el con la aparición de las arrugas y me parece positivo porque ya no es un método invasivo no tiene nada que ver con voto no tiene nada que ver con sustancia o sea me pongo a hacer huecas frente al espejo unos ejercicios me imagino me imagino que habrá una dirección al respecto de conocedores al respecto pero a mí no me parece descabellada porque igual que se tonifican los músculos de las piernas y de los brazos y del abdomen perfectamente válido también tonificarlo de la cara doctor Portuano no le parece no yo por eso le pregunto a usted porque yo sé que usted es un hombre que siempre está pila con su aspecto físico y siempre veo que usted se ve chévere usted se ve peladito aprovecha su corta estatura para explotar eso pero no no yo sé no en serio usted se ve un man con la carita fresca gracias y yo sé que usted es un hombre que tiene sus preocupaciones luego usted alguna ayudita se tiene que estar dando estoy ejercitando facialmente los músculos de la cara pero será que puede hacer un video y nos lo sube claro que sí claro que sí con mucho gusto nos están haciendo señas en el control de que se nos ha terminado el tiempo así que doctor Portuano le agradezco muchísimo su valiosa intervención buenas tardes William muchas gracias un saludo a los oyentes de todos juegan mañana estará seguramente si no tiene un compromiso en televisión el doctor Barreto el conductor natural de este programa un abrazo para todos con nuestro vallenato integramos la región 1010 Barranquilla 1360 Cartagena 1050 Valledupar 1580 Cincelejo 91.7 Río Hacha y 94.7 San Juan del Cesar Sistema Cardenal transmite desde Barranquilla Sistema Cardenal